Hola, bienvenidos a esta charla. Si os parece voy a pasar a presentar a Jaime, que es el ponente que os va a hablar ahora. Jaime Garmar conoció WordPress a finales del año 2013 y al quedarse fascinado con la facilidad de uso y libertad creativa que ofrece, hoy en día se dedica en gran parte al diseño web y asesoramiento para emprendedores que quieren usar WordPress. Parte de su tiempo lo dedica a colaborar en la comunidad WordPress dando respuesta en la sección soporte de WordPress.org como ponente en WordCamps y ayudando en la gestión de la mitad local de Collado Villalba, en Madrid, España. El título de la charla es Ingresos recurrentes, el ingrediente esencial para un cóctel freelance perfecto. Así que nada, os paso con él. Gracias, Lua. ¿Se me escucha por ahí? Guay, genial. Bueno, antes de nada, buenos días. Qué guay cuánta gente. Se nota que tenéis buen gusto. No, es coña. Quiero daros la bienvenida de nuevo, ya lo han hecho antes, pero a toda la gente que es su primera... ¿Cuánta gente hay aquí por primera vez? O sea, su primera WordCamp, por favor. Guau, qué pasada. Genial. Vale, pues ya estáis perdidos, ¿vale? Esto es el bicho que te pica. Ahora, a partir de ahora, vais a ir a otro lado. Rápidamente, porque no me quiero enrollar mucho, que a mí se me da bien. Quiero deciros, aprovechar este día, ¿vale? Sobre todo para conocer a gente, hacer buenos contactos, ¿vale? Aprender todo lo que podáis. No hace falta ir a todas las ponencias, está muy bien, pero que sepáis que esto va a estar grabado. Mi presentación, como la de Ana, como la de todos los ponentes, se va a exponer, ¿de acuerdo? Por eso, a lo mejor yo ahora iré un poquito más rápido, no os preocupéis por ello. Pero, sobre todo, aprovechar a conocer gente, aprovechar a hacer contactos y divertiros, que es lo principal de este evento, ¿vale? Como ha dicho Lua, yo soy Jaime Garmar, ¿vale? Trabajo para la empresa de Estaca Diseño Web, que es una empresa que se centraliza en diseño web y mantenimiento en WordPress, ¿vale? Y, aparte, algunos me podréis conocer, al menos con que haya uno ya me conformo, por mi podcast Club W Press, Club WordPress para los amigos, donde hago entrevistas tanto a profesionales de WordPress como de marketing online, emprendimiento en general, ¿no? Nos enseñan con sus vidas qué cosas se debería hacer para seguir un buen camino en este mundo del freelance, ¿no? Centralizado, sobre todo, en WordPress. Y, mayormente, muchas veces más importante, qué cosas no tenemos que hacer, ¿vale? Que eso viene muy bien. Y, nada, como dice mi colega Fernando, vamos al turrón. Yo he venido aquí para hablaros de ingresos recurrentes. Antes de nada, quiero decir que yo no soy ningún gurú de WordPress, yo no soy ningún gurú de ingresos recurrentes, de lo que voy a hablar hoy. Simplemente soy una persona que tiene cierta trayectoria, mayor o menor, más pequeña que la de Javi, pero, bueno, cierta trayectoria. Y voy a daros mis puntos de vista en lo que yo he vivido, tanto en proyectos míos como en proyectos de clientes y como, gracias al podcast, la gente, los profesionales, que tengo el gusto y el placer de conocer, ¿no? Tanto profesional como personalmente, que eso también mola. ¿Por qué os quiero hablar de ingresos recurrentes? Porque, para mí, el ingreso recurrente es el ingrediente esencial para cualquier freelance o pequeña empresa, ¿vale? Sobre todo en los inicios. Aunque la gran mayoría sabréis lo que son los ingresos recurrentes, no está mal recordarlo, ¿de acuerdo? ¿Qué es un ingreso recurrente? Son ingresos recurrentes todos aquellos que se generan de forma constante, con cierta estabilidad, independientemente de su procedencia. En resumen, son ingresos que, con cierta seguridad, van a ir entrando mensualmente, semanalmente, diariamente, anualmente, en caja, ¿no? Los ejemplos más comunes, lo tenéis alrededor. Seguramente muchos de aquí incluso estéis trabajando en algunos de los ejemplos que voy a dar. Familiares, amigos, etc. Cualquier empresario que tenga un gimnasio, que tenga una frutería, que tenga cualquier tipo de negocio, que tiene que levantarse todos los días, ir al negocio, abrirlo, tener la maquinaria o el producto en pleno funcionamiento, etc. Y a cambio de ofrecer su producto, a cambio de proceder en el gimnasio, por ejemplo, todos los conoceréis. Y si no, por favor, está muy bien ir al gimnasio y hacer deporte. Pagáis una mensualidad para utilizar esa maquinaria, es un ejemplo. Empleado por cuenta ajena que trabaja 30, 35, 40 horas semanales y con suerte, digo con suerte porque yo este campo lo conozco bastante, ¿de acuerdo? Porque he sido comercial durante bastantes años en el mundo del telemarketing. Con suerte que llegue a ganar 1,000 euros, ¿de acuerdo? Es muy duro, cualquier teleoperador, seguro que conocéis a alguien que es teleoperador. ¿Hay aquí algún teleoperador? Qué raro. Enhorabuena. Sí, bueno, pues enhorabuena. Es muy duro, ¿de acuerdo? Cuando os llamen, por favor, aunque no os interese el producto, respetarlos, ¿vale? O sea, sé que son muy pesados, pensar que ellos están haciendo su trabajo, con optarles rápido, pero con educación porque es que es muy duro el mundo del teleoperador. Bueno, no me rollo. Mutas de salud, aseguraduras, escuelas, ¿vale? Todos estos ejemplos son ingresos recurrentes que estamos hartos de ver, ¿de acuerdo? Todos los que estamos aquí, estoy seguro que estáis aquí porque estáis buscando otra forma de generar dinero, otra forma efectiva de daros a conocer, etcétera, ¿no? El resplandor, buenísima película. El principal problema de estos tipos de trabajo, de estos tipos de ingresos recurrentes, de formas de hacer ingresos recurrentes, es que si tú no acudes a tu gimnasio como dueño del gimnasio, lo abres, no acudes como teleoperador, ese día a día al teléfono trabajas, o simplemente de la noche a la mañana te despiden, esos ingresos se acaban. Se acaban y te ves sin nada en la calle, dónde voy ahora, etcétera, ¿vale? Bueno, pues quiero deciros que en el mundo online existen formas fáciles, entre comillas, de llegar a estabilidad económica y personal. Digo fáciles porque ahora os daré ejemplos, requieren de mucho trabajo, pero ejecutarlo, empezar, es fácil. Sorprende la cantidad de personas seguramente de aquí que no lo saben, que lo saben pero no lo piensan y sobre todo, que es lo más habitual, que no se atreven. Me encantaría que os fuerais al menos una persona de aquí, de esta charla, que tiene esa idea rondando en la cabeza continuamente, que el objetivo es que se vaya de aquí con un pasito más adelante y decir, joder, voy a arrancar mi proyecto, ¿vale? Como sea. Y la pregunta es, siendo freelance, ¿cómo me aseguro cierta estabilidad económica para emprender de una forma más segura? ¿Cómo hacemos para trabajar en lo que nos gusta, a distancia, sin acudir a ninguna oficina o acudiendo a un coworking? Eso es cosa de cada uno. Sin carrera universitaria, viajando, con pareja, hijo en camino, tres perros, coche propio, me encantaría tener un caballo, mi mujer no me deja, ¿vale? Eh, qué agobiante, ¿verdad? Ah, mira, se ha quedado esto atrás. ¿Qué agobiante? Pues este es mi ejemplo. ¿Cómo conseguir cierta libertad financiera? Cuando oímos la palabra de libertad financiera, estamos pensando en hacer ingresos para ser los más ricos, que nos llueva el dinero. Pero la definición de libertad financiera, ¿vale? Si creéis que me equivoco, visitar el diccionario Wikipedia, que también está muy bien. La definición de libertad financiera es simplemente hacer los ingresos suficientes, ¿de acuerdo? Para poder compatibilizar trabajo y vida personal. Punto. No estamos hablando de hacernos ricos. Estamos hablando de vivir a gusto, vivir feliz. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar el cóctel. Esto es un poco metafórico, ¿de acuerdo? 10 mililitros de ideas. Esto es lo que quiero decir con esto es que no hace falta tener 100 ideas, no hace falta tener 100 proyectos, no hace falta empezar 20 webs a la vez, ¿de acuerdo? Es mejor tener menos ideas, pero bien planteadas. Algo más de formación. La formación es muy importante. Si conocéis algún nicho, algún tipo de mercado, tenéis alguna afición, centraros en esa afición, centraros en formarnos en esa afición, porque primero, para vosotros será más fácil trabajar en eso día a día, tendréis menos porcentaje a lo mejor de abandonar el proyecto que suele pasar, pero sobre todo, aunque la formación es muy importante, no, bueno, evitar, como digo ahí, la parálisis por análisis. No estéis todo el tiempo analizando, buscando, porque hasta que no empecéis, realmente no vais a conocer la realidad. Una vez que empezáis es cuando realmente empieza la, digamos, buena formación. 100 mililitros de ganas. De esto tiene que estar la copa del cóctel, pero hasta arriba. De esto no puede faltar, ¿vale? El principal pilar para conseguir ganar dinero de una idea más o menos validada, ¿de acuerdo? Son las ganas y la seguridad que demostréis cada uno en vuestros proyectos. Vosotros, vuestra persona, en el caso de ser freelance, es vuestra herramienta principal de marketing. En eventos como este, yo estoy aquí dando una charla, ya vosotros mañana os vais a acordar de mi cara, ¿de acuerdo? Pues tenéis que demostrar ganas. O sea, los primeros que se tienen que creer vuestro proyecto sois vosotros. Un toque de diversificación para darle ese gustito, ¿no? Esto ya lo conoceréis. Es el no coloques todos los huevos en el mismo cesto, ¿de acuerdo? Os pongo un ejemplo muy rápido. Yo realizo, aparte de diseños, me centro más en temas de mantenimiento de páginas web. Y, como con suerte, tenemos clientes pequeños y clientes grandes, ¿vale? La cosa es que no os centréis solo en los clientes grandes. ¿Por qué? Porque está bien tener clientes grandes. Pero os imagináis, si centralizáis todos los ingresos recurrentes en esos clientes grandes, y ese cliente grande o clientes grandes supone un 80% de vuestros ingresos y el 20% de vuestros ingresos que os vienen de clientes pequeños, si el cliente grande se va, ¿qué hacéis? ¿Cerráis? Está bien tener clientes grandes, pero preocuparos de diversificar. Al igual que no centréis todas vuestras fuerzas, al empezar es normal, pero una vez que tenéis un negocio más o menos estabilizado, intentar generar otros pequeños negocios, ¿de acuerdo? Diversificar el riesgo. Y el modo de preparación no es ningún secreto. Es simplemente coger un producto e intentar convertirlo en un servicio. ¿De acuerdo? Todo esto lo cogéis, lo movéis bien, con cariño, con alegría, que se os vea con ganas. Y el cóctel más o menos que saldría sería ingresos pasivos. ¡Oh! Va a hablar de ingresos pasivos. Ya nos va a dar la chapa. Yo no he venido a daros las cinco formas de hacer 10.000 euros en un mes. 100.000 dólares o como queráis decirlo. Si conocéis a alguien me lo presentáis porque yo a día de hoy no lo conozco. No lo conozco que lo haga sin trabajar mucho. Aquí hay buenos profesionales que seguramente hagan mucho más dinero, pero sudando. Y teniendo en cuenta la trayectoria que han ido, lo que han picado piedra y todo lo que se han tragado. Pero los ingresos pasivos, olvidaros de la idea que esto de venga que me lleva el dinero. Un ingreso pasivo, la definición de ingreso pasivo, sería se generan sin que tengas que trabajar de forma activa en el momento que se presta el servicio que se crea o que se ofrece. O sea, un ingreso pasivo no es más que si yo a él le estoy vendiendo un servicio, en el momento de que él lo necesita, yo no tengo que estar presente para dárselo. ¿De acuerdo? Tengo un sistema que se lo da. Y recurrentemente a cambio de una cuantía, ¿no? Pero está claro que requieren de trabajo inicial. Es además un tipo de ingreso que no depende directamente del tiempo invertido en trabajar en ello. Y para que funcione simplemente tienes que trabajar duro al principio. Bueno, digo simplemente como si fuera sencillo, no lo es. Entonces, ser constante e intentar, sobre todo, crear un sistema de automatización. O sea, es empezar a hacer el proyecto, ¿de acuerdo? Estudiar lo que digo, formarse, las ganas, todo esto. Y una vez que tienes creado el producto, empezar ya sea con una web, etc., con X cantidad y actualizarlo. Estar preocupado de actualizar que esa web funcione bien, que ese producto, si por ejemplo es una academia de cursos, pues ir actualizando cursos, etc., pero es pasivo porque realmente no tenéis que estar dando esos cursos en plan de, oye, que quiero tu curso, toma, toma, espérate que, ¿sabes? O sea, automáticamente cualquiera entra a mi web y se descarga el curso, paga, etc. Yo no tengo academia de cursos, pero es para poner un ejemplo. En los ingresos pasivos, la mayor inversión será vuestro tiempo inicial. O sea, vuestro tiempo. Es la mayor inversión que vais a poder hacer, ¿vale? Que debéis hacer. No hace falta hacer un desembolso para empezar vuestro negocio en internet. Voy un poco más rápido, ¿vale? Vuestra idea de ingresos pasivos puede ser esta, es lo que hablaba antes. Yo estoy en mi casa tranquilamente, venga, que me voy a llevar el dinero. Pero, ¿vale? Está bien, vuelvo a decir, yo no conozco a nadie que se haga rico. Sí que haga mucho dinero, sí, por supuesto, hay gente, ¿vale? Pero que se haga rico con esto, no conozco a nadie, de verdad. Presentármelo, que es que quiero dejar de trabajar, ¿vale? Que voy a ser padre. O sea, quiero que os quitéis esta idea de la cabeza, ¿vale? Quiero que hoy os vayáis con la idea de que vuestros ingresos pasivos, vuestra forma de trabajar y de generar ingresos pasivos, ingresos recurrentes, sea esta, ¿vale? Estar a gusto, tener tiempo para vosotros, poder incluso compartir vuestro tiempo trabajando con amigos. Yo aquí tengo mogollón, gracias a venir a esta WordCamp, gracias a proyectos que hemos hecho en conjunto, por mil cosas. En resumen, disfrutar trabajando, trabajar en lo que realmente os gusta, ¿de acuerdo? Conseguir esa libertad financiera. Mirad la frase de abajo, lo que decía antes, libertad financiera no es hacerse rico. Libertad financiera es conciliar mejor la vida laboral y personal, porque la vida personal es muy, muy importante, ¿vale? No querréis ser los más ricos del cementerio. No querréis trabajar solos, ¿de acuerdo? Controlar amistades, familia y sobre todo la libertad financiera generando ingresos recurrentes. Lo que también os puede ayudar es a tener una base económica sólida, entre comillas, por pequeña que sea, para a lo mejor asumir más riesgos, ¿de acuerdo? Los ejemplos más conocidos de ingresos recurrentes online, formación online de todo tipo, suscripciones a Cines, series, esto, ¿quién no está en HBO, etc., ¿vale? Asesoría online, gestión documental, trámites legales para autónomos, empresas, etc. Blogs de anuncios a SENS, afiliados, discovery marketing, esto que está ahora tan de moda, las cajas, esta sorpresa. Os voy a dar las ideas de negocio muy generales que yo conozco, ¿vale? Y que creo que son bastante efectivas, algunas más que otras. Y os voy a facilitar algunas herramientas para ello muy rápido. Esta presentación la tendréis luego, ¿vale? La publicidad online, esto lo conocemos más o menos todos, todos los de aquí. ¿Para quién va dirigido? Quien tenga una web o blog con visitas puede vender publicidad en su sitio. Existen distintas formas, la más conocida, la más extendida históricamente es Google AdSense, esto está muy bien, yo no lo recomiendo, yo no, algún cliente mío sí hace, pero no creo que sea la más efectiva. Voto más por ofrecer espacios publicitarios en vuestra web a empresas a cambio de una mensualidad, una anualidad, como queráis, ¿de acuerdo? Un ingreso recurrente. En general, en el caso de Google AdSense se cobra por clic y visualizaciones, pero bueno, yo voto más por lo que os digo, alquilar un espacio publicitario en concreto por un tiempo específico y por un pago específico, ¿de acuerdo? La ventaja de esto es que una vez que tienes suficientes lectores que tiene la web montada, poner un anuncio, Google AdSense, por ejemplo, rotan solos, o sea, es fácil, ¿no? No tenéis que estar encima completamente. La desventaja, como decía, yo veo demasiadas, ¿vale? Mi punto de vista, repito. Necesitas muchas visitas, pero no muchas, muchísimas, ¿vale? Para generar beneficios con Google AdSense, ¿vale? También hay algo que yo no lo veo positivo, es que al estar facilitando publicidad de terceros, estás invitando a tus visitantes a irse de tu web, ¿de acuerdo? En mi caso, que me dedico al diseño, pues a mí no me beneficia que se vayan de mi web. Yo siempre, hay muchos clientes y mucha gente que me conoce de aquí incluso, que yo siempre, el tema de redes sociales, yo cuando me los piden, normalmente mis clientes en principio casi se los escondo. De verdad, ¿eh? Se los escondo. A ver, a mi idea de redes sociales, las redes sociales tienen que estar para que de la red social tu cliente vaya a tu web. Y no al revés, ¿vale? Porque si tu cliente está en tu web y se va a Facebook a mirar las fotos de gatitos, etc., pues se olvida de tu producto o servicio, ¿vale? Mucho cuidado con eso. Herramientas recomendadas, por las que se las gratuitas, Google AdSense, o simplemente poner el e-frame o el código que generáis del anuncio, con el enlace a la empresa en concreto. Y de pago existe esta, que es la que yo conozco. A ver si managen, pues por amigos que la usan, conocidos, etc. Y también, bueno, este plugin de aquí abajo, Analytics Spam Blocker, que es este Arnand de Gans, ¿vale? Este sí lo utilizo más, que es para bloquear spam, para que no hinchen tus analíticas en Google Analytics, ¿de acuerdo? Programas de afiliados. Se te abren los ojos, ¿eh, Jonathan? ¿Vale? Jonathan, aquí, esta persona de aquí es un especialista. Jonathan, levanta la mano. ¿Vale? Qué putada, qué putada. Uy, perdón. No, cualquiera, yo, las cosas que sé es por él y por entrevistas, yo no tengo programas de afiliados, tengo clientes que he hecho mantenimientos y hago mantenimientos de webs así, pero Jonathan es un especialista y lo tendréis por aquí, ¿de acuerdo? ¿Para quién va dirigido? Si tienes un blog, una web con visitas, si no quieres o no puedes crear un producto o servicio propio, ¿vale? Pero quieres hacer un dinero de esta, puedes empezar ofreciendo los productos o servicios de terceros, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Te llevas una comisión por cada recomendación que hagas y esta cabe en compra, ¿vale? La herramienta más conocida, pues, afiliados de Amazon, todos conocemos a Amazon, ¿no? Amazon tiene un, que sepáis, para quien no lo sepa, que tiene un programa de afiliados, ¿de acuerdo? Es importante que solo recomendéis productos o servicios de un nicho especializado y que merezca la pena, ¿por qué? Porque si empezáis a ofrecer afiliaciones de todo tipo, sin sentido, eso no genera confianza, eso se ve que directamente estáis ahí por generar dinero como sea, ¿vale? Y no da seguridad, ¿de acuerdo? Si buscáis un nicho especializado, un micronicho en concreto, hacéis una web de ese micronicho, hacéis post y las afiliaciones son de ese micronicho, tendréis más alto porcentaje de generar ventas, ¿de acuerdo? La ventaja de esto, os olvidáis directamente de la parte de creación y producción, ¿vale? La desventaja, no tienen ningún control sobre el producto que estás ofreciendo. De acuerdo, Jonathan me comentaba que Apple tenía un programa de afiliación, sigue cerrado, ¿verdad? Imaginaros las webs hasta hace un mes o dos que había de productos de afiliación de Apple en el mundo. ¡Bogollón! Pues de golpe y porrazo cerró la afiliación Apple. Todas esas webs que estaban ganando dinero por productos, por apps, por aplicaciones, por juegos y tal, dejaron de ganar. Imaginaros la de webs que cayeron. De la noche a la mañana te quedas sin hacer ingresos, no puedes. O sea, es como si Apple te cerrara la web, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con eso. También una desventaja es que tienes que tener unos mínimos conocimientos de SEO o contratar a alguien, ¿vale? Como Jonathan. Luego me das lo que hemos quedado. Gracias. Nada de broma. Si no tenéis conocimientos de SEO, necesitáis a alguien que os ayude, ¿de acuerdo? Porque lo más importante en una web de afiliación es el posicionamiento, ¿vale? Y por último, hay páginas nicho, o sea, hay gente que gana dinero, como Jonathan. No, hay gente que gana dinero con páginas de afilación, lo que pasa que no es tan fácil, de verdad. O sea, no os vengo a vender la moto. Alguien que se dedica a las páginas de afilación, habrá algunos pocos que generen mucho dinero, pero lo normal es que quien quiera tener una cierta libertad financiera, ¿vale? Necesita muchas webs, ¿vale? Un mínimo de 10, 20, de diferentes nichos y todo el trabajo que conlleva. Voy un poquito más rápido, ¿vale? Herramientas recomendadas para afiliados, pues las gratuitas, la propia aplicación que tiene Amazon Afiliados Especial para WordPress y bueno, y el eFrame que genera el producto en sí en Amazon Afiliados o en cualquier otra plataforma, todas las plataformas te generan un código y si no lo creáis, ¿vale? Con la URL que os facilite. Y de pago, esta Amazon Afiliados Especial para WordPress está igual que la de arriba, lo que pasa que el pro que tiene es que te deja personalizar, ¿vale? Más el producto para ponerlo más bonito en tu web, etc. Y Content Edge, que es más o menos lo mismo que Afiliados, lo que pasa que podéis trabajar con cualquier otra plataforma. Amazon, Ebay, Aliexpress, etc. Crear y vender plantillas de WordPress o plugins. ¿Para quién? Desarrolladores, programadores en WordPress con conocimientos o un socio para ello, ¿de acuerdo? La ventaja, creando, o sea, cómo creando, lo más común es crear un theme o un plugin, lo que se llama Premium, ¿vale? Lo que ha estado hablando Ivonne antes, gente que en WordPress URG, por ejemplo, da su plugin o su theme al público y para tener un servicio pro, unas características especiales, pues también hace un plan Premium, ¿de acuerdo? A cambio de un pago recurrente o anual, mensual, etc. La ventaja, si encuentras cubrir una necesidad específica y trabajas muchos, los beneficios con esto pueden ser muchos, pueden ser elevados, ¿de acuerdo? La desventaja, hay que picar mucha piedra. Bueno, hay que picar mucha piedra, os recomiendo, me voy a dar publicidad menos de un minuto, que escuchéis el programa en Club WordPress en la entrevista que le hago a José Conti, ¿de acuerdo? José, un saludo. Que hablamos sobre esto, ¿vale? Hay que picar mucha piedra, hay que tener muchos conocimientos y tenéis que tener en cuenta que si tenéis la suerte de que se os da bien, posiblemente vais a necesitar incluso tener un equipo para el mantenimiento posterior, actualizaciones y demás. ¿Herramientas recomendadas para vender themes y plugins propios? Pues todas las que estáis viendo aquí, en resumen. O sea, lo podéis hacer de muchísimas formas. Y por último, venta suscripción membership site. Esto lo conocemos todos, ¿no? Porque esto está a la orden del día. Voy más rápido. ¿Para qué va dirigido? Blogger, podcast, formadores, mentores, alguien que tenga algo de valor que aportar, ¿vale? A cambio de una mensualidad, un pago anual, etc. Una membresía. ¿Cómo? Pues simplemente crear un producto y convertirlo a servicio. En resumen, luego esto lo leéis, ¿vale? Pero en resumen es eso. Tenéis un producto, convertirlo a un servicio. A cambio de un ingreso mensual, semanal, diario, anual, ¿vale? Ventaja. Si tenéis contenido de valor, porque es importante tener contenido de valor, ¿vale? Para que triunfe vuestra idea y trabajáis mucho, los beneficios pueden ser muy altos o altos. O por lo menos que haya beneficios, ¿vale? Bastante, ¿no? Que entre algo en caja, ¿no? Para eso estoy soltándonos este rollo. Bueno, desventaja, requiere de mucho más trabajo inicial y posterior mantenimiento, actualizaciones, etc. La ventaja mayor de los Membership Site es que siempre, al menos cuando empezáis a rodar, siempre está entrando dinero en casa. En casa, pues sí, en casa, claro. Siempre está habiendo ese ingreso recurrente, ¿vale? Herramientas recomendadas para venta por suscripción, las que yo conozco, ¿de acuerdo? Resting Content y Membership Pro, ¿vale? Estas dos son gratuitas. Estas dos las podéis mezclar y podéis hacer casi de todo para Membership Site, ¿vale? De pago, Resting Content Pro, que es la versión pro de Resting Content. Plugin Premium, mola. Y que la diferencia es que Resting Content Pro, más o menos, es una mezcla de las dos de arriba, ¿de acuerdo? Y bueno, y la de WooCommerce, ¿vale? Si queréis aseguraros, utilizar una herramienta de WooCommerce que es Papa y Mama WordPress. ¿Cómo te mola esta foto, eh, Javi? Esto es WordCamp Irún, ¿vale? Una de las pedazos WordCamps de este año. Gracias a Pablo Moratino, es un saludo. De verdad, intentar ir a todas las WordCamps. En serio, bueno, si es que sé que vais a empezar a ir porque os va a picar el bicho. Recomendaciones rápidas. Mira, pregunta, aprende de tu competencia. No tengáis miedo en preguntar. Yo en mi podcast entrevisto a diseñadores web, a gente que hace mantenimiento. A mi propia competencia. No pasa nada. Hay trabajo para todos. No tengáis miedo aquí a día de hoy, de verdad, en serio. A contar vuestro proyecto. Aunque no esté activo, no os lo va a robar nadie. ¿De acuerdo? Yo no soy aquí el más listo, el que más sabe, el que mejor ideas tiene. No, no tengáis miedo. O sea, preguntar si tenéis ideas para hacer algo de afilaciones para Jonathan y hay otros muchos. Un WooCommerce de seguridad. Está aquí Javier Casares. De acuerdo, preguntar. No tengáis miedo. Busca tus propios ingredientes para tu cóctel y pum, 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 pum. Prueba, 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 prueba. Vate, prueba, prueba, prueba. No será fácil, tampoco es imposible tenerlo muy en cuenta. No os echéis abajo. Nunca existe ese carrusel del emprendedor para arriba, para abajo. Todos tenemos altibajos, pero echar para adelante. Lo dije al principio, diviértete. Muy importante, lo más importante para que vuestro proyecto funcione y no lleguéis a cerrarlo. Pero, sobre todo, empezad ya vuestro cóctel. Muchas gracias. Aplausos.